La 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 y la 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 y la 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 A saca camote con el pie A saca camote con el pie A saca camote con el pie María del Carmen estaba muera arrepentido Si Goyaquemo María del Carmen estaba muera arrepentido Si Goyaquemo Molino, molino, moledo Molino solo cantando Molino, molino, moledo Molino solo cantando A saca camote con el pie 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 Andate negro fraisito que ya está capitulero Luego que Goyaqueno Luego que Goyaqueno Luego que Goyaqueno Y el papelito afloja A saca camote con el pie Tira un dedechito que palotea bota Quebranta, boriquita, boriquita, quebranta Quebranta, boriquita, boriquita, quebranta Que tu demonio de boriquita, quebranta Caminar Que demonio de boricua Que no quiere caminar A saca camote con el pie 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 Andate negro fraisito Que ya está capitulero Luego que puya da plata Y el papelito afloja Tirate derechito Que malo te abota A saca camote con el pie A saca camote con el pie A saca camote con el pie Saca, 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 saca Camote A saca camote con el pie A saca camote con el pie A saca, saca camote A saca camote con el pie A saca camote con el pie A saca camote con el pie Gracias.